Hola, ¿qué tal compañeros y profesor? Mi nombre es Dina Maricielo López Gutiérrez de Benítez. Yo soy Sergio Daniel Navarro Moreno y ambos, como mi compañera, somos estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad Nacional de la Mazinía Peruana. En la oportunidad, en el curso de Creatividad e Innovación Empresarial, decidimos innovar el tradicional plato del lomo saltado por el saltado de cecil. En la oportunidad, en reemplaz de usar el tomate que normalmente se usa, decidimos usar el tomate regional típico de la selva. En reemplaz de usar la papa, decidimos usar la deliciosa yukita que crece en nuestra región. Tenemos la cebolla china, tenemos el culantro, tenemos el ají mirasol, tenemos la cebolla, tenemos el kiou, el comino, la pimienta y la sal. Todo esto al gusto. Vinagre, vinagre blanco, tenemos el siyao chino, el original, tenemos acá el aceite para freír la yuca y la cecinita en la sartén, ¿no? Para hacerle saltado y también tenemos el ajo. Y tenemos por último el caldito de pollo. Luego de haber cortado la yukita en trozos muy pequeños y finitos, la vamos a poner a freír. Bien, no es necesario freír tanto la yukita, pues como está cocinadita, solamente debemos llegar hasta el punto que esté bien doradita. Y así es como debe quedar la yukita, doradita, recuerden. Vamos a iniciar con la preparación del saltado. Lo primero que tenemos que hacer es freír la cecina, hasta que esté en punto doradita, ¿ya? Vamos a freír la cecina, por lo menos alrededor de 3 a 4 minutos, máximo 5 minutos, hasta que bote su olorcito. Continuamos con el saltado, salteando las verduras. Echamos el ajo. Que se fría un momentito hasta que se dore. El kion, que es lo más importante, que le da ese gusto al saltadito. Un poquito más, ¿no? Para sazonar. La cebollita. Y un ingrediente que hemos cambiado, que es el tomate regional. Y las especias. Comino al gusto. Tu pimienta. Vinagre. Solamente un chorrito para dar gusto. Y por último, echamos el ají mirasol. Y dejamos que se dore un poquito. Bien, y para cocinar un poquito más de verduritas y darle un toque más de sabor, le echamos el caldito de pollo. Solo un chorrito. Y el ingrediente importante para todos saltados siempre es el sillao. Al gusto, por supuesto. Si les gusta más oscurito, si les gusta más clarito. Y sale al gusto. Pero en este caso no mucho, porque la cefina ya viene un poquito saladita. Entonces, sería todo. Como pueden ver, las verduritas ya están ya con color, ya están cocinaditas. Entonces, es momento de mezclar con la carne. Mezclamos ahí todo junto. Lo mezclamos. Ven, el color es un color precioso. Muy apetecible. Y un toque adicional. Opcional. Suculantrito. Al gusto también. Bien. Y por supuesto, ya para terminar. Las yukitas. Que decidimos cambiar, en reemplazo de las papitas, las yukitas. Las yukitas. Y lo podemos acompañar con Enrique y Rubio con su micrófona. Y recuerden, es cuestión de imaginación y creatividad para continuar el club.